Señor Jesús, Padre, en esta hora, mi amado Cristo, yo vengo, Señor, a seguir espiritual, Señor Jesús, Padre, para que sea tú, mi amado Jesús, en esta hora, dándonos, Dios mío, Señor, la cobertura, Señor Jesús, Padre, para poder luchar contra el mal, Dios mío, Padre, con todo lo que se está moviendo, mi amado Cristo, mi Salvador, mi Redentor, en este momento, yo vengo delante de tu presencia, presentarte, Dios mío, a todos los alcohólicos del mundo entero, Señor, a todas esas personas, Señor, que han dejado su familia por ir, atrás del alcohol, Señor Jesús, Padre, que sea tú, Dios mío, rompiendo todas esas cadenas, Dios mío, demoníaca y satánica de la vida de esa persona, Dios mío, Padre, sea donde se encuentre en esta hora cualquier alcohol, Dios mío, Padre, cualquier alcohólico que esté sufriendo, Señor, de esa enfermedad, sea tú, Dios mío, Señor Jesús, en esta hora, rompiendo toda esa estadora, rompiendo todas esas maldiciones de generaciones a generaciones, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, en este momento, Señor Jesús, Padre, vengamos, Dios mío, a hacer guerra espiritual, Señor, por las mujeres, Señor, por esas prostitutas, Señor Jesús, Padre, para que sea tú, mi amado Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo, rompamos en esta hora toda esta dura, Señor Jesús, Padre, toda esta dura, Dios mío, de esas mujeres prostitutas, solamente tú tienes el poder, Señor Jesús, para romper todas esas cadenas, para romper todas esas alianzas satánicas y demoníacas sobre las mujeres prostitutas, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, así como tú rompiste toda mi cadena de prostitución, Señor, en esta hora, yo te presento a todas las prostitutas del mundo entero, Señor Jesús, para que sea tú, en esta hora, rompiendo todas esas cadenas, rompiéndole en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, en esta hora, toda esa cadena cae por tierra, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Espíritu Santo de Dios, en esta hora, mi amado Jesús, te presentamos, Dios mío, Señor, a todos los ladrones del mundo entero, Señor, sabemos que es un demonio de robo, Padre, mira que yo estaba cautiva, Señor, cuando era niña, Padre Santo, y me decía, roba, 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 Padre, sabemos que es un espíritu inmundo de robo, Señor, en esta hora, porque solamente el enemigo vino a robar y a utar, Padre Santo, de la gloria, en esta hora, Señor, deshace, Padre, rompe todas esas cadenas, Señor, de robo, Señor Jesús, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, se rompen todas esas cadenas, se rompen en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, mira, mi amado Cristo, Espíritu Santo de Dios, mi amado Jesús, así como tú rompiste todas mis cadenas, Señor, a los 18 años, Padre, de la droga, Dios mío, Señor, así rompe todas las cadenas, Señor, de todos los jóvenes que están padeciendo de ese vicio, Padre amado, toda la familia que están haciendo afeltada, Señor, porque hay una persona en su familia que están en ese vicio de la droga, Señor, en esta hora, rompe toda esa cadena, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Padre amado, mi amado Cristo, en esta hora, se deshace en toda esa cadena, tanto de mis hijas, Padre, como de la vida de los hijos, de los hermanos, y de los que no son hermanos, Señor, rompe toda esa cadena, en esta hora de droga, Señor Jesús, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, mira, mi amado Dios, mi amado Cristo, Padre, dice tu palabra, que el enemigo, lo que vino fue a matar, mire, en esta hora, Señor, todas esas personas que llegan a la mente, Señor, para que vayan a quitar vida, o en esta hora, Señor, deshacemos todo dardo de Sataná, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, rompe toda esa cadena de asesinato, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Espíritu Santo de Dios, por tu llaga, mi amado Cristo, fuimos, Dios mío, libertados, por tu llaga, fuimos curados, Señor, de toda enfermedad del pecado, en esta hora, Señor, rompe toda enfermedad de nosotros, Señor, de pecado, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Padre Santo de la gloria, mi amado Cristo, mi Salvador, mire, en este momento, Señor, toda trampa, toda reunión satánica y demoníaca, Señor, son derribadas en esta hora por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Jesucristo de Nazaret, en esta hora, Señor Jesús, Padre, totalmente, son, Dios mío, deshabilitados, cualquier principado, cualquier potestad, cualquier tiniebla, en esta hora, que se esté moviendo, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, mira, Dios mío, Señor Jesús, Padre, en esta hora, sigamos intercediendo, Padre, sigamos haciendo guerra espiritual, para que toda cadena, Dios mío, Padre, toda cadena de enfriamiento que ha venido a tu iglesia, Señor, en esta hora, todo ese enfriamiento, todo demonio de enfriamiento, de encogelamiento, en esta hora, se derrumban, en esta hora, se destruyen, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Espíritu Santo de Dios, mi amado Cristo, mi Salvador, mi Redentor, mi amado Jesús, Padre, danos, Señor, esa, danos esa victoria, Señor Jesús, Padre, danos, Dios mío, pon en nuestra mano, Señor, para que podamos ganar, Señor, toda esa victoria al enemigo, Padre Santo, podamos ganarle, Señor, así como tú le diste la victoria, Dios mío, a David, cuando fue a pelear con ese Golía, Padre Santo, de la gloria, a donde el pueblo de Israel le temía, Golía, Señor, porque era demasiado gigante, miren, en esta hora, Señor Jesús, Padre Santo, mira cuántos hermanos que tienen miedo, Señor, a levantarse, a pelear, Dios mío, con Satanás y todos sus ejércitos de demonios, en esta hora, Señor Jesús, Padre, sigue levantándonos, Señor, porque sabemos que tú sabes, Señor, que yo no tengo miedo, Padre, para poder defender tu Evangelio, aquí en la tierra, Espíritu Santo de Dios, mi amado Cristo, en esta hora, Señor, cobre, en esta hora, Señor Jesús, Padre, cubre, Señor Jesús, Padre, esta oración, Padre amado, Señor, con tu presencia, para que pueda ser derrotado Satanás en esta hora, todo ejército satánico, demoníaco, todo guarda satánica, Dios mío, Padre amado, todo guachimane satánico, Dios mío, Señor, todo policía satánico, Señor, todo ejército satánico, en esta hora, son derribados, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, con el misil del Espíritu Santo, en esta hora, son totalmente destruidos, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, mira, mi amado Jesús, Padre, en esta hora, intercedemos por la ciudad de Yonque, Padre, mira que son grandes potestades, que están gobernando esta tierra, Señor Jesús, Padre, que están gobernando este pueblo, Padre amado, mira, en esta hora, Señor, deshace, Señor Jesús, Padre, todas esas potestades, Señor Jesús, decapítalo en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Padre santo de la gloria, mira que estamos en tus manos, mira que estamos en tu presencia, mira que estamos en tu majestad, Señor Jesús, Padre, en este momento, Señor, llénanos con tu presencia, llénanos con tu poder, llénanos con tu amor, llénanos con tu bondad, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, danos la victoria en esta hora, danos la victoria, Señor, para poder, Dios mío, Señor, ver nuestra familia, Señor, mira que son presas, Señor, del enemigo, pero dice tu palabra que tú he venido a dar libertad a los ciegos, que tú he venido, Dios mío, Señor, a darle libertad.